buenas tardes amigos aquí les estoy presentando un pomo si sigue un yambus un nombre científico familia mirtácias es un árbol que da un fruto muy bueno muy delicioso que se llama pomo no crece natural fue este árbol es introducido en este de sus hojas longifolias muy parecido al suribio pero no es el suribio el suribio que es una mimosácia llega por ahí a unos es un árbol que no emplea mucho como ornamental aquí pueden ver sus hojas bueno amigos hasta pronto que estén muy bien vamos a ver